¿Qué coincidencia estaba pensando? O también sucede muy común de que uno sueña con alguna persona que tiene tiempo que no la ve y pasa un día o dos y va uno por la calle y se la encuentra. Y uno dice, ¿qué coincidencia? En fin, existen infinidad de coincidencias que van salpicando la vida, pero muchas personas creen que no es coincidencia. Muchas personas creen que es por cuestión divina o por cuestión del destino. La verdad es que a lo largo de la historia existen casos muy interesantes de muchas coincidencias en algún personaje famoso. A lo mejor si usted o yo fuéramos famosos, a lo mejor también narraríamos muchas coincidencias en nuestras vidas. Pero como al menos yo no lo soy, entonces pues no creo que tenga mucha importancia que yo le platique mis coincidencias. Mejor veamos el video y conozcamos más. Hola, soy Carla y esto es Top 6. Extraño pero cierto, estas coincidencias son increíblemente reales. En la vida de todos existen acontecimientos a los que llamamos coincidencias, pero hay casos difíciles de creer como estos. Comencemos con el caso de Violeta Gessop, a quien la apodaron como la señorita inahogable. Ella fue una enfermera que, aunque parezca increíble, formó parte de la tripulación de los tres barcos de Whiting Star Line, sobreviviendo a los accidentes de los tres. En primer lugar, en el Olympic, donde hubo heridos. Después en el Titanic, en donde logró salvarse en un bote salvavidas. También hay numerosas coincidencias extrañas en las fotografías de dos presidentes estadounidenses, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, entre las que destacan que 1. Ambos recibieron un disparo en la parte posterior de la cabeza. El viernes antes de una celebración, Lincoln fue asesinado justo antes de Pascua y Kennedy en la víspera del Día de Acción de Gracias. Cada uno estaba acompañado por su esposa y otra pareja. 2. Ambos tuvieron cuatro hijos. 3. Los dos tenían un amigo llamado Bill Graham. 4. Kennedy tenía una secretaria llamada señora Lincoln. El presidente Lincoln tenía un secretario llamado John. 5. Sus sucesores, en ambos casos, fueron vicepresidentes apellidados Johnson, que eran tanto sureños como demócratas, entre otras coincidencias. También es famosa la extraña historia de estos dos gemelos separados al nacer. Jim Arthur Springer y Jim Eduardo Luis. Dados en adopción al nacer a dos familias de Ohio, se conocieron hasta la edad de 39 años. Y una serie de coincidencias increíbles sorprendieron incluso a los investigadores que se dedican a realizar estudios de gemelos ya que 1. Los dos habían llamado Toy a su perro. 2. Ambos estaban casados con mujeres llamadas Linda para posteriormente divorciarse y casarse con mujeres llamadas Betty. 3. Los dos tuvieron un primer hijo al que llamaron James Allen. 4. Ambos trabajaban en la policía, vacacionaban en la misma playa de Florida, se mordían las uñas y tenían migrañas recurrentes. Por último, en el libro La narrativa de Arthur Gordon Pink, escrito por Edgar Allan Poe, nos adentramos en la historia de cuatro marineros que sobrevivieron al hundimiento del barco y se vieron obligados a comerse a un joven grumet llamado Richard Parker. El autor afirmó que para la historia se basó en hechos reales, pero no había evidencia para tal afirmación. 46 años después de que se escribiera el libro, un barco real se hundió y los miembros de la tripulación que se salvaron informaron que se habían comido a grumet llamado Richard Parker. Y bien, ¿tú crees que todo lo anterior son simples coincidencias? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a Top 6. Soy Carla, hasta el próximo video.